Muy bien, hoy vamos a conocer el proyecto, nos vamos leyendo, vamos a ver cómo funciona, cómo podemos colaborar y es por eso que recibimos a su directora, Laura Lobo. Un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Cata te aplaude porque son muy amigas, síntimas amigas. Y Laura, Laura... Muy bueno, además. El proyecto es muy bueno. Y también ella lo que nos dijo es que es muy bueno lo que estás cocinando el día de hoy y esperemos que le guardes algo porque el resto de los compañeros ya no dejaron absolutamente nada. ¡Ay, qué maldito! Porque, ¿viste, Marianita, que se puede, por más que esté la invitada, ¿se puede decir que estás con un tarro de chocolate en este momento en la mano? Por favor, por favor, es tremendo. Compórtense, se comportan, por favor. Laura, bueno, contanos un poquito cómo nace este proyecto y de qué se trata para aquellos que no lo conocemos. Bueno, primero muchas gracias por el espacio y por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Bueno, nos vamos leyendo, es un proyecto que fomenta la lectura en escuelas públicas en Uruguay. Estamos trabajando en 30 escuelas y empezó hace 5 años. Empezó como un proyecto muy chiquito en la Escuela de La Paloma. Y, bueno, de a poco fuimos creciendo en Rocha, Castillos, después en San Carlos, en Maldonado. Y el año pasado empezamos en Montevideo. Fue el primer año que llegamos acá y fue justo el año más difícil para empezar algo. Pero, bueno, igual como que nos reinventamos con la pandemia, mandamos videos, seguimos en contacto y cuando pudimos volver a la presencialidad volvimos a leer, que lo que hacemos es eso, leer en las escuelas. Fomentamos la lectura por placer, trabajamos con la comunidad, con las madres, sobre todo, padres. Acá hay varias cosas. Primero, ¿por qué empezó en La Paloma? Es lindo que lo cuentes porque soy de allá, pero también me gusta que hablás en plural, ¿no? Empezamos. Hay un grupo. Sí, somos un equipo, un equipo de trabajo que coordinamos todas las escuelas. Si bien trabajamos con voluntarios, hacer que eso funcione, ponerlo en marcha, es un trabajo extra que implica, bueno, horarios, reemplazar a la gente que no puede ir a leer, elegir, seleccionar libros, asistir a los que van a leer, ayudarlos, guiarlos, darles un taller de lectura. Bueno, son varias, se me van mezclando las cosas. Un poquito antes, ¿por qué la lectura? ¿Por qué la lectura a las escuelas públicas? ¿Qué importancia tiene acercar a los niños a, como decías, una lectura que sea disfrutable, que no sea solamente un tema de que hay que leer para aprender, no? Sí, porque, bueno, nosotros obviamente que creemos que la lectura mejora un montón de aspectos que tienen que ver con lo académico, ¿no? Que facilita la comprensión, que involucra todas las áreas de la escuela, no solo la lengua o la literatura. Pero más allá de eso, lo que más nos gusta es la posibilidad de fomentar un pensamiento crítico, de conocer otros mundos, otras realidades, como de abrir el horizonte. Cuando uno lee por placer, y lo pensamos como un regalo, ¿no? Yo voy a llevar algo que me guste, que me encante, a compartirlo con los que me están escuchando. Y si a mí me gusta, puedo contagiar ese amor por la lectura. Y aparte aumenta el vocabulario de los niños, ¿no? Fomentar la imaginación. No, y además, por ejemplo, cuando empezás, tal vez en un grupo, bueno, lees algo corto, pero a medida que pasa el tiempo, la tensión, el silencio, las ganas de escuchar y después las conversaciones que surgen después. Laura, ¿cómo trabajan con las escuelas para coordinar, para complementar lo que es el año escolar? ¿Cómo se organizan? Una vez por semana, o sea, cada grupo de cada escuela, una vez por semana recibe una lectura por placer. Tiene un momento de lectura donde va alguien de la comunidad y les lee algo que selecciona para ellos. Lo lindo es que una vez que uno va compartiendo y conociendo el grupo, sabe más qué gustos tienen, qué intereses. O sea, que va siempre la misma persona. O sea, trata de que vaya a la misma. Sí, para mí es mejor que vaya a la misma o que se turnen, pero sí que vayas conociendo al grupo, porque además a veces, por ejemplo, leemos una novela por capítulos y también nos vamos sorprendiendo y recorriéndolo juntos. Claro, la continuidad. ¿Y los niños pueden interferir en decir, bueno, proponer de alguna manera alguna lectura? Sí, claro. Mejor. Cuanto más espacio tengan, mejor. Nosotros somos como un puente, ¿no? La idea es que en algún momento ya no estemos. Estamos ahí leyendo en voz alta y pasándola bien, pero que después cada niño en su casa pueda ir y tomar un libro y disfrutarlo solo también. Claro. ¿Y cómo ha sido el financiamiento desde que arrancaron hasta ahora? Bueno, pasamos por distintas etapas en el crecimiento. El primer año que fue en La Paloma, bueno, porque yo vivía ahí en ese momento. Bueno, ahora igual vivo en La Pedrera, que estoy ahí nomás. Y trabajé en un proyecto parecido en México. Cuando llegué acá y vi como el tamaño del lugar y todo, me pareció que estaba buenísimo para implementarlo ahí. Lo presenté a fondos concursables. Y bueno, lo sacamos ese año y trabajamos todo el año ahí en la primaria, en la escuela primaria de La Paloma. Y después trabajamos hasta este año con el Fondo para Emprendimientos Solidarios y con ellos armamos como todo este crecimiento de ir acercándonos a distintos lugares y sumando escuelas. Bueno, y ahora estamos en un punto complicado. Claro. Este año ha sido un año totalmente distinto. Este año es distinto porque ya tenemos como el trabajo sembrado en esas escuelas, pero no tenemos los fondos para llegar a todas ellas. Entonces, por eso estamos buscando fondos para no dejar esas escuelas así sueltas, digamos. Claro. ¿Y cómo se puede colaborar? O sea, uno puede colaborar, de repente, ¿colabora una vez? ¿Colabora puede colaborar todo el año? ¿Cómo se hace? Bueno, la idea que nosotros buscamos para poder seguir adelante es un financiamiento colectivo, que sea que mucha gente poniendo poquito nos pueda ayudar. O sea, con 200 pesos se asegura que un niño participe del programa durante todo el año. O sea, que no estamos pidiendo que alguien haga un esfuerzo. O sea, 200 pesos una única vez. Una única vez es un año de lectura para un niño. O sea, es... Claro. Que tal vez los padres de esos niños no pueden poner esos 200 pesos. Pero hay un montón de otras personas que tal vez sí pueden ayudar así. Entonces, para eso abrimos un colectivo en Habitat y una cuenta en el Brow para, bueno, ir haciendo como una colecta de poquito a ver hasta dónde llegamos. Son 8.000 niños. Necesitamos 8.000 adultos que los apoyen. ¿Y cómo lo recibe la comunidad educativa, las maestras? Bueno, muy bien. La verdad que muy bien. Porque, bueno, es un trabajo que se complementa. Bueno, lo más lindo es cuando las maestras están involucradas. Que vas a leer y la maestra dice, no, pero seguí un poco más que yo también. Quiero saber cómo sigue. Y ahí es como una magia. Porque si ella está también como disfrutando del momento, ya es lo mejor. Pero bueno, en general lo reciben bien. Los libros, además, nosotros donamos 20 títulos a cada escuela que también los pueden usar las maestras para trabajar. Entonces, la idea es ir formando una biblioteca de a poco, como dar el puntapié inicial para que haya una biblioteca. Y en las escuelas que estamos hace más tiempos, por ejemplo, en la de La Paloma, se armó una biblioteca que los niños se llevan los libros a la casa. ¿Hay una editorial que apoye? Por ahora no. Tenemos algunas... Bueno, atención. ...cosas dando vueltas, pero todavía no, no, nada definido. También estaría interesado no solo la editorial o alguna marca o algo que de repente pueda llevar adelante. Estamos abiertos a todas las propuestas. En este momento estamos... Claro, padrinar el proyecto. Claro, claro. Sí, se puede padrinar una escuela, un niño. O sea, toda colaboración para nosotros es mucha y nos sirve. O sea, no hay ni montos bajos ni cosas imposibles. O sea, es como todo está... Cata, ¿querías preguntar algo así? Sí, Lauri, ¿cómo llegan a la escuela? O sea, ¿cómo se comunica la escuela con el proyecto? ¿O ustedes proponen, o sea, eligen ustedes las escuelas o la escuela interesada se comunica con ustedes? ¿Cómo es ese encuentro, primer encuentro? Nosotros trabajamos con inspección de primaria, que son los que seleccionan en general qué escuelas son las que más lo necesitan dentro de la comunidad. No es que elegimos las escuelas o... O sea, eso es importante porque me está pasando un montón que me llama gente para ofrecerme, para proponer su escuela y les tengo que decir que lamentablemente, además, hasta que no cubramos lo que hace falta... Claro, no se puede ampliar. No puedo ampliar, pero me gusta también ya saber de escuelas interesadas porque es más fácil ir a inspección y decir, bueno, estas me lo pidieron. Claro, claro. O sea, podríamos... Pero son escuelas, por lo general, de contexto crítico o no tienen por qué. Hay de todo, pero la mayoría sí. Sobre todo, sí, en Rocha y en San Carlos y Maldonado hay muchas que sí, que están en una situación que por eso digo, ahí yo no puedo pedirle, por ejemplo, a Fomento, que nos ayude. Claro, claro. ¿Y cómo haces con el tema de los voluntarios? ¿Se necesitan voluntarios para leer? Siempre se necesitan voluntarios. Este año está, además, las mamás y papás no tienen mucho acceso a la escuela, entonces tenemos que trabajar con gente de afuera porque no puede entrar una mamá y otra no. O sea, genera una situación incómoda. Entonces estamos trabajando con voluntarios que ya quedan como registrados. Como hijos, ya registrados. Y así que sí, siempre son bienvenidos. Todos los voluntarios reciben un taller de lectura en voz alta que si no se pudiera hacer presencial, se puede hacer por Zoom. Y a partir de ahí, con algunos tips, digamos, secretos para mejorar la lectura en voz alta y ante un auditorio, digamos. Y después de ahí empiezan ya a leer. Y un auditorio exigente, además. Sí, claro. Exigente, pero generosísimo. Sí, claro. Qué lindo. Me quiero quedar con el número, ¿no? No estamos hablando de una locura. 8.000 niños, que si 8.000 uruguayos donan 200 pesos cada uno. Por una única vez. Claro, por una única vez. Pensemos 200 pesos, ¿no? Sí, igual. Nos gastamos a veces tan insignificantes. Por supuesto. Sí, es fácil, pero bueno, después es la práctica. Y las cuentas están en Habitat y en el Brow también. Sí. Bien. Perfecto. Y ya, o sea, necesitan eso para arrancar o ya pueden ir haciendo algo. No, necesitamos para arrancar. Igual vamos a, como siempre dejamos las primeras semanas de marzo que las escuelas se organicen para no ir a enloquecer a las directoras que ya tienen una carga de trabajo terrible y ahí arrancamos. Pero sí, estaría bueno para una cuestión de organización también para que las propias escuelas ya sepan si van a seguir o no poder empezar pronto. Claro. La verdad es esa. Pero bueno, haremos lo que. Sí, sí, igual. Y como uno va a Habitat, entonces dice que hay un número, o sea, pero puede decir, nos vamos leyendo y también ahí ya saben qué número aporte. Laura, ¿también viene bien donaciones de libros? O sea, de libros usados de repente que en casa ya no los estemos usando, que sean infantiles y adecuados, ¿no? Ustedes los evaluarán después. ¿Pero eso viene bien también ese tipo de donaciones? Viene bien. Más allá del dinero. Nos viene bien a nosotros y también vienen bien, o sea, tenemos otras redes para distribuirlos y no las podemos usar, de bibliotecas de la zona, de centros culturales. O sea, sí, tenemos como una red de, si es que quieren donar libros para niños, está buenísimo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Tienen una cuenta, hay una web, una página o algo? Estamos Facebook, Instagram, nosvamosleyendo.com, por cualquier día nos pueden comunicar. Contactar y ahí los hacen llegar. Sí. Buenísimo. A veces tenés libros. Sí, claro. O que ya los niños crecieron y no es un objeto que tirás a la basura. Totalmente. No, no, está buenísimo, nos viene súper bien eso. Sí. Laura, te deseamos lo mejor. Y ojalá. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir adelante con este proyecto. Maravilla. Nos vamos al móvil. No. No.